Bueno, todo el mundo diciéndole que haga pierna, tal... Aquí estoy dispuesto a hacer pierna. Y cómo no, para motivarme, he venido acompañado de la princesita Macarena. Así que, qué mejor motivación que esta. Venga, cariño, que te queda nada para los tres minutos, va. Venga. Ahí lo tenemos. Bueno, que nada, que al final nos ha visionado los directos. A ver. Aquí me veis. No sé la hora que exactamente, pero hoy sí que me he pegado un madrugón, pero increíble. O sea, hacía tiempo que no recordaba el levantarme tan pronto. Más, mirad que ojos. Voy a abrirlos. Bueno, voy a hacer un poquito de cardio matutino en casa. Y me voy a trabajar. Que hoy tengo mujeres, hombres y de versa. Aparte, se va a liar una en el programa increíble. Hoy Melanie va a liar un pollo. Madre mía. Miedo, miedo, miedo me daría a mí ser pretendiente de la gran Melanie. Bueno, nada, que me ha funcionado ahora a los directos. Un saludo al perro al que le acabo de ver. A ver, me separa. Buenos días, familia. Aquí me veis haciendo mi sesión de cardio matutino. Ayer me acosté muy tarde viendo la gran gala, la final de Supervivientes. Sabía que iban a hacer... Bueno, se ha cortado. Sabía que iban a hacer un programón. Es más, auguré un 34 de chale de audiencia. Y al final le he hecho un 33 con uno, creo. O sea, que vamos, lo máximo. Jorge Javier, un crack, tío. Bueno, a las 12.45 quiero veros a todos viendo mujeres, hombres sin interés. Quiero que disfrutéis porque va a ser un programón. Nos vemos luego.